¿Qué es la reunión con el Secretario General de Naciones Unidas? Asumir el papel de visibilizar y concretar muchas de las recomendaciones específicas que este segundo informe contiene. Es muy importante que los países acojan estas recomendaciones porque las mujeres merecen tener los derechos iguales que los hombres y porque más del cuarta parte de la población de las mujeres se encuentra excluida de sus derechos económicos. El empoderamiento de las mujeres se ha convertido en la piedra de toque de todo el esfuerzo internacional para devolverle a las mujeres capacidades en toda la extensión de sus extraordinarios potencialidades. Y desde ese punto de vista Costa Rica está a la cabeza de ese proceso, insistiendo mucho en que nuestras niñas y nuestras jóvenes asuman plenamente los derechos que les corresponden en el marco de la economía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!